La pandemia dejó en todo el mundo, y el incentivo del Perú es una excepción, dejó al descubierto las profundas brechas y desigualdades socioeconómicas de la sociedad peruana, y sus efectos amenazan permanecer durante un año. La pandemia volvió muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y al grupo más afinado y discriminados. Las niñas y niños están volviendo poco a poco a la escolarización presencial, después de casi dos años de cierre de su escuela, una situación que afectó especialmente a las y los estudiantes de zona remota o de todas zonas donde no tienen acceso a su internet. Me preocupa el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros. La discriminación y la violencia pueden exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre. Y el papel de las autoridades electorales del Perú es fundamental para proteger el espacio democrático en el contexto actual. Los periodistas también dicen que no es crucial, pero se enfrentan un abrigamiento en el desempeño de sus funciones, especialmente las mujeres. Para ello existen todos los partidos políticos que actúan con generosidad y sentido de Estado para abordar los retos a los que se enfrentan al país. Para este proceso de diálogo es fundamental contar con instituciones estatales fuertes, transparentes, responsables y dispuestas a erradicar la corrupción. Los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos del Perú están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y otras amenazas, como la medicina ilegal, plata ilegal, el narcotráfico, especialmente en la zona de la región masonica. Por ello, tienen que ser considerados aliados en los esfuerzos para hacer frente a la impunidad de que opusan los grupos criminales. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario también se han afectado por las actividades ilícitas. Una defensoras indígenas de derechos medioambientales describió como los metales pesados procedentes de una mina local en los cauces de los ríos había dejado enferma la habitación de su comunidad en la región de Pusco. La voy a citar. No estamos contra el desarrollo, solo queremos que las empresas actúen con responsabilidad. No queremos unir, queremos vivir, nos dijo. Animo a las autoridades a que colaboren con la sociedad civil para contrarrestar los altos niveles de violencia doméstica, la barrera del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación basada en el título de sexista y el tipo de género y los índices desproporcionados de mujeres y niñas desaparecidas. Esta semana en el Perú he sido un estigo de la resiliencia y esperanza de quienes buscan la verdad y justicia por las violaciones que han sufrido. Tuve ocasión de hablar con una mujer que me contó cómo fue engañada y entrevistada después y décadas después aún no ha recibido justicia. Ella era una de las millas de mujeres y hombres, en su mayoría rurales, pobres y piensos hablantes, que sufrieron esta violación de su derecho humano. Los uruguayos con el ojo que llora en Lima o la hollada en Ayacucho honran a las víctimas que ayudan sobre la del pasado. Las víctimas de las protestas en el noviembre del 2020 también han escuchado una fuerza similar en la unidad de justicia. Un joven en una de esas reuniones lo dijo claramente. Mi generación está harta de la impunidad. El Perú se enfrenta a sentidos en materia de derechos humanos y tal como hemos escuchado durante los últimos días, pero en base a las discusiones que he mantenido, esto convencía que pueden ser superados y se puede encontrar un camino hacia un futuro más inclusivo y de esperanza para todos aquellos que buscan que sus situaciones y sus problemas y sus valores sean tener una respuesta. Mi oficina está dispuesta a acompañar en este esfuerzo. Muchas gracias.